Torrente llamado Socavón de la Cruz Oiga la mujer bonita Torrente llamado Socavón de la Cruz Tus ojos después que tus labios rojos me mostraron tu bahía En vez de nadarme un día estanciado y satisfecho Soy naufrago por derecho Mi barca quedó varada sobre la peña rosada de la isla de tu pecho Señor técnico Ojita del Guarumal donde vive la langosta Ojita del Guarumal donde vive la langosta Recuerda los tiempos esos Cuando andábamos los dos Por este mundo de Dios Dándonos cálidos besos Los cipreses más espesos Tomábamos como lecho Teníamos un nido hecho Del amor que tú me diste Pero como te me fuiste Me duele el fondo del pecho Hago contar que todas las décimas He cantado cuatro décimas de Luis Carlos Caballero Pero como no me han preguntado el autor No lo he dicho Oiga la guitarra buena Me envolvió todo el oleaje Me envolvió todo el oleaje De tu suspiro de rosa Y las corrientes celosas De un romántico lenguaje Me bebí todo el oleaje Cálido De tus mejillas Y voy llegando a la orilla De tu golfo silencioso Golpeado por el celoso Litoral de tus costillas Al principio en nuestro hogar Todo era felicidad Teníamos prosperidad Y mucha paz Y bienestar Nada parecía cambiar Nuestro sagrado derecho Pero como entró en acecho Tu celo y tu incomprensión Al romperse nuestra unión Me duele el fondo del pecho Guánico arriba contra Guánico arriba Oiga la guitarra buena Oiga la guitarra buena Fui llevado para el viento Fui llevado para el viento Fuerte de tu respirar A la travesía del mar Apacible de tu aliento El barra de un pensamiento Pido un matiz labial Que me hunde en un matorral Que me pide Que me hunda En la parte más profunda De tu cuerpo litoral Vaya y derrame Vaya y derrame Música 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 Ojita del Guarumal Donde vive la langosta Ojita del Guarumal Lloro triste como un niño Me encuentro desandolado Te necesito a mi lado Me hace falta tu cariño Vivo en total desaliño Con nada estoy satisfecho Solo tristeza cosecho No apacigua mi dolor Como te fuiste mi amor Me duele el fondo del pecho No, estoy aplaudiendo Porque el verso está pretty Ah, ay, ay, ay Ah, ay, ay, ay Ah, ay Ah, ay, 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 ay Oiga la guitarra buena En un pueblecito del interior que yo visité Encontré a una joven y enseguida de ella yo me enamoré La miré a los ojos y le dije amor ¿Serás para mí? Porque eres la reina Eres tú la diosa que me gusta a mí Tú tienes unos ojos lindos Que eso es lo que me gusta a mí Pero al mirar tu cuerpecito Ay, yo me enamoré de ti Siempre que la luna llena Rompe en tu cuerpo la bruma Voy a beberme la espuma Que queda sobre tu arena Si tú mareas mi condena Tu estero me da un abrigo Y por eso no consigo la paz de la caracola Cuando me hundo en las olas Cristalinas de tu ombligo No sé qué es el amor ¿Quién será de mí? Se cayó el hombre que quiere cantar mejor Ana Párese carajo Si te ha cobrado la quincena yo lo cuido Déjalo que descanse No sé qué será de mí Que ya no como ni duermo Estoy triste, estoy enfermo De solo pensar en ti ¿Cómo te fuiste? De aquí Que no sé Dónde te has hecho Y acá en el fondo derecho Triste de mi corazón ¿Cómo te fuiste? Sin razón Me duele el fondo del pecho Locutor, locutor ¿Qué se hizo? No sé pecho No sé eu me duele el fondo del pecho Tú cool